Salvamos el Hospital San Jorge logrando transparencia en los procesos contractuales, recuperación de cartera, prestar mejores servicios, valorar el trabajo del personal y proyectarlo como un centro asistencial que da equilibrio a toda la red de salud. Y también, con una gestión eficiente de 600 mil millones del presupuesto nacional en el 2023, los servicios de salud de alta complejidad serán una realidad en el nuevo hospital regional de cuarto nivel. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Gobernación de Risaralda